Ariel, ¿qué balance podemos hacer? ¿Qué actividades hiciste durante estos seis meses que te llenan así de orgullo en el área? No, la verdad que han sido, como bien decía, seis meses muy intensos. Agreguémosle por ahí un poco de diciembre, pero han sido muy intensos. La verdad que el área ha trabajado a estajo muy bien. Esto siempre se lo reconozco a los profesores. Y realmente, bueno, se podría decir que en el área de deporte, gracias a Dios, no se ha notado el déficit económico, que se han notado otras áreas. Los recortes. Los recortes económicos no se han notado. Bueno, gracias principalmente al equipo de trabajo que, bueno, con lo que teníamos ha salido adelante. Y también hemos tenido un importante apoyo de lo que es la Secretaría de Deportes de la provincia y la Secretaría de Deportes de la Nación. donde, bueno, además de los, por ahí, 60 espacios que tenemos realizando actividad deportiva o recreativa. ¿60 en todo el partido? ¿Tienen un montón? Con adultos, con niños, con jóvenes, con chicos especiales en salud mental. Hemos tenido un importante apoyo porque, bueno, hemos podido incorporar pasantías con programas de Nación y con programas de la provincia de Buenos Aires. Ah, tienen bastantes recursos humanos como para elaborar. Así que, bueno, eso es importante. Por ahí nosotros, facilitando un poco el material deportivo, podemos llevar adelante una batería de actividades importantes. Y en lo que respecta a este año, por ahí hemos podido implementar básquet en los barrios, hockey en los barrios, que son, por ahí, dos actividades nuevas, hockey femenino en los barrios. Bueno, atletismo. Hemos, por ahí, podido sacarlo de lo que es la pista de atletismo del poli. Y, bueno, también hemos implementado un programa de natación gratuito para jóvenes, para chicos especiales y para abuelos. Así que, bueno, esto realmente... Está buenísimo que tengan acceso a todos, ¿no? Sí, por lo menos darle la oportunidad a aquellos por ahí que no pueden pagar una cuota de que puedan acceder a alguna disciplina que no sean las convencionales, como puede ser el fútbol, que generalmente pega por sí solo. Nosotros... Es muy fácil por ahí llegar a un barrio y tirar una pelota a un profe de fútbol. Claro. Así que, bueno, realmente hemos tenido un importante crecimiento en lo que es el hockey femenino. Y esto va de la mano, por ahí, de la actividad de los clubes que también han potenciado el hockey. Y, bueno... Sí, es verdad. Sí, se ha potenciado mucho en la comarca. Bueno, también eso hay que reconocerle a los clubes. Es importante la actividad que ellos realizan. Que ellos realizan. Y lo bueno, Ariel, que está haciendo el área es que sigue yendo a los barrios, que está poniendo cosas ahí, que es donde nosotros necesitamos contener a los chicos, ¿no? Sí, en realidad es cuando yo vine hace seis años. Ricardo me pidió especialmente el trabajo en los barrios, el trabajo comunitario, de contención. Y por ahí dejarle un poquito lo que es competencia a los clubes. A los clubes, claro. Siempre apoyado por el Estado municipal. Y en la medida que se pueda llegar a algún apoyo del Estado provincial. Sabemos que estamos lejos nosotros de nuestra capital provincial y por ahí se nos hace un poquito difícil. Pero bueno, y ahora con Javier hemos trabajado de la misma manera y, por supuesto, con el apoyo que nos puede llegar a dar Ricardo desde la provincia. Claro. Es una pata importante allá, ¿no? Sí, sí, es fundamental. Para nosotros que esté allá es importante. Es importante. Reconociendo siempre que, bueno, es una continuidad de la gestión de él, la continuidad de Garcés. Negro, seguís trabajando muchísimo. Nos vamos enterando por Facebook y de vez en cuando visitanos, así nos vas contando. Sí, por ahí contarte que estamos con los abuelos el próximo viernes, celebrando el 9 de julio, un poquito atrasado. Lo que pasa es que tuvimos una jornada de torneos con los abuelos. El 9 estamos en el Club El Tronador con los abuelos. ¡Ay, qué lindo! Y el otro viernes estamos festejando el Día del Amigo con los abuelos también, con adultos mayores, están invitados todos. ¡Qué maravilla eso! En el Club El Tronador, agradecerle al Club El Tronador. Van un montón, ¿no? Sí, que nos ha abierto las puertas. Realmente es un lugar muy acogedor y que está en excelentes condiciones. En el agradecimiento a la Comisión Directiva del Tronador. Del Tronador. Y durante las vacaciones de invierno vamos a estar en los clubes Villa Lynch y Rampla Junior con Colonia de Invierno de las 14 a las 16, 30 horas. Ajá. Donde además de actividades deportivas también va a haber actividades culturales. La gente que se quiera informar puede ir a... A la dirección de deportes. A la dirección de deportes, directamente. O al 462-069 que es el teléfono de la policía. Perfecto. 462-069 si querés informarte sobre la colonia que la tenemos en dos barrios en las vacaciones de invierno. Sí, exactamente. La idea por ahí era abarcar o estar en dos clubes en los barrios más populosos, digamos, de Patagones. El Rampla está cerca, está en Villarrita, pero está cerca de Villa Morando, de Villa Massini, del barrio Néstor Kirchner, que es el barrio nuevo. El barrio Seferino, Villa del Carmen, y el barrio Villa Lynch, bueno, que está en el otro sector de Patagones, donde tenemos 150, Villa Lynch, Luján, Patagonia. O sea, la idea era por ahí tener presencia en los dos sectores más populares. Exacto. Negro, éxitos en las vacaciones de invierno. Nos veremos a la vuelta para ver qué siguen haciendo. No, 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 no.